Yo aquí lo he payado toda la vez, pero, ¿elijan ustedes cualquiera que rígamos? El rayadito. ¿Este rayadito? ¿Este rayadito? Ese, está extrovertido. Yo que voy al centro, niña, me conviene. Ahí está. ¿Cuál dijeron? El blanco ya lo agarró. Muy bien. Este, la vez pasada el método que vamos a dar, fue una moneda que estirábamos para... ¿Le costó eso? Sí. ¿Lo hacemos hace otra vez? ¿Puedo hacer el número? Si hay que agarrar más pijazos, el que gane es el rayadito. El que gane es el mejor. ¿Está bueno hacer esto? Sí, sí, sí. Porque quien adivine, va a ir quedando. Exactamente. Un rodal vamos a... ¿A arribar? Sí. Empezamos por allá, por aquí. Por allá, por donde Don Ali. ¿Qué dice? A mí me van a matar primero. Si no adivino, descalificado. Si no adivino, a veces descalificado. Bueno. Y si adivino, se queda para otras rondas. ¿Está sacando el semifero al final? Otra ronda pibes. ¿Cara? ¿Va? Corona. No, yo no veo. No, Bayunco, yo no he visto. ¿Quién sigue? Chumara. ¿Qué dice? Corona. Le está dando vueltas a los matarinos. Hubió. Corona. Síganos. Sigue en la siguiente tanda. Pasen. Dejana. Sigue participando. Sí. Polo, Corona está cayendo. Uy, a favor. Cara. Descalificado, güño. No. ¿Cara dijo? Sí, sí. Tenemos dos que van pasando a otra ronda. Corona, Corona, Corona. Ya pasaron de la fase de grupo. Aquí no era un mundial, ¿verdad? ¿Qué dijo? Corona. Oh, Baywood. ¡Cara, cara! ¡Más! Descalificado. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Cara! ¡Cara! ¿No duele mucho si le cae la cabeza? ¡Cara! Ya viste, Baywood. ¿Qué clasificó? ¿Cuántos van? Tres. Tres. Corona. Vamos, espérate. La cara va a caer. Corona. Corona. ¿Sí? Pasó. ¿Quién sigue? Yo, Corona también igual. No, este es alobrigo. La cara viene. ¿Vay? ¡Cara! ¡Cara! ¡Más! ¡Más! ¡No! ¿Cuántos ronda quieres? Cuatro. 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 Corona. Oh, está muy bien. ¿Cambiamos la moneda? ¿O la misma? La misma. ¡Tres! ¡Tres! ¡Uy! ¡Más! La cara cayó. Quedó debajo del furgón. Mira, la cara. ¡Mmm! ¿Perdió? Sí. ¿Perdió? ¿Quién sigue? ¡Cara! A ver que la mailoja lo va a llevar. La cara sucia, tal vez. ¡Ahí va! ¿Ves que la mailoja lo va a llevar? Seguro. ¡Vaya! ¿No lo vean ustedes dos caras y Corona? Yo no dije. Es como... Es cara, de modo. Y como ya eran dos... Y vos, ya se dejó el cabo. ¿Quién? El que acierte. Ajá, el que acierte. Yo digo cara. Vale, el que... Es como el que acierte no gana de todo porque hay que darle la oportunidad al otro va. Es lo mismo. Ajá. Corona. Ah, pues es lo mismo. Cabal. No, no. ¿Cabal de él? Participa de los dos. Correcto. Corona entonces. ¿Qué dice? Corona. Si usted gana, va a esperar a ver qué es lo que dice el... Ajá, a ver si empata. Sí, sí. Ah, cabal. Dice Corona. Ya estoy nervioso. ¡Cara! ¡Cara! ¡Ja ja 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 ja! No, porque si ella pierde. ¡Cabal de los cuatro! ¡No! No, solo ellos dos, solo ellos dos porque ellos llegaron a la final. ¡No! ¡No! ¡Cabal de los cuatro! ¡Cabal de los cuatro! ¡Cabal de los cuatro! ¡Cabal de los cuatro! ¡Y bailemos otra vuelta! ¡Vaya! Si ella acierta, ella gana. Y si pierde, entonces va a matar a un pati. Y si ella pierde... ¡Vaya! ¡Ganó la Milo! ¡Vaya! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué dijiste pues? ¡Vaya! ¿Qué dijiste pues Milo? ¡Cara! ¡Cara! ¿Qué puedo decir cara hoy? Hoy yo cara. Ok. ¿Y usted? ¿Corona? No. No. No hombre, lo han hecho aquí. ¡Dale! ¡Dale! No te habrá mantenido en cara. ¡Cara! Yo cara. Pero después voy a usted, de ahí lo dije usted. ¡Dale! Hasta que gane, ¿verdad? Tiene que aceptar que gane, así es la cosa. ¿Qué dijiste? ¡Cara! No va a caer el corona. ¡Cara! 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 ¡Vamos por la rifa! ¿Qué dijiste la niña Mayrita? ¡Dale cara pues! ¡No! ¡Vaya si pierde ahora! ¡Cara! ¡Gana él! ¡Cara! ¿Va a caer la cara? ¡Cara! ¡Corona viene! ¡Corona viene! ¡Cara! 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 ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Piedra por la tierra! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! Muchas gracias Carlito, aplausos maravilloso. Dándole las gracias aquí a Carlito, con la riquita que nos hizo. Sí, claro. Ya tenemos para las tortillas. Vamos, le aplausos. ¡Aplausos para qué? ¡Aplausos! ¡Vamos para el marichito! Y este... No, no me costó. ¿Qué pasó? Pero aquí tenemos a la niña Mayrita que fue en segundo lugar. Entonces tiene derecho también a elegir la que le guste de todas esas. La que le guste roja con flores negras. Voy a hacer medición. ¿La chiquitilla de Maylo? Sí, esta. Para las monedas. ¡Ah, muy bien! Me encanta que tú haces así. ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos para los marichitos! Para mí es... ¡Aplausos para mí, diga! No, no, no. Para mí es un enorme gusto. Poder compartir con ustedes estas cositas que yo tengo aquí. Porque ni vendiendo todo esto... Este... Yo reuniría lo que hoy me han compartido. Así que muchas gracias por venir aquí. Y este... La vez pasada llevamos otro. ¿Quién se lo ganó? ¡A Isa! ¡Ah, muy bien! Ahí está. ¿Y usted que se ganó otro? Con botella incluida. No, yo también. Yo te lo gané. Así que muchas gracias a ustedes que vienen aquí a compartir conmigo. Gracias a usted por recibirnos. Gracias a usted, Carlito. Sí, ahí estamos. Y gracias nuevamente a José, ¿verdad? Que envió... José García. Y hasta conmigo con su... ¿Cómo se dice? Sí, Pocodalito. Si quieren hacer muchas monedas, aquí caben mucho. ¡Vaya! Ahí está. ¿Y eso usted lo ha hecho? No, no. Eso lo compro junto con el pedido de éste. Que me ofrecieron de éstas, pero no quise nada más. Porque son... Consideré que no se venden muy luego, ¿verdad? Pensando. Tienen una... Como que la gente no... Esperen una de esas para echar más cosas. Exacto, así es. Y las monedas las echó a uno en la bolsa, ¿verdad? Exacto. Así es. Así es. Bueno, entonces muchas gracias Carlitos por su amabilidad, por su aprecio. Sí, como que no. Por compartir, porque dicen que no es el que tiene, sino el que quiere. Así es. Entonces, eso es una muestra de que Carlitos tiene un gran corazón. Y por eso Dios lo bendice. Así es. Entonces, vamos a seguir nuestro camino y nosotros vamos a agarrar la marella. No, pero ahorita le vamos a llegar que es hora del muestro. Ahorita están cerrados. Ahorita están cerrados. Y los lombrices vamos allá, ya van a ver. Vamos a agarrar quietos. Pero ellos con la mano los van a agarrar, dicen. Pero las piedras van a agarrar a mordir. ¿Dónde está quedando usted? ¿No hay lombrices? No. Tienen que ser de las orillas del río. Sí. Oye. ¿En serio? ¿Por qué para lombrices? ¿Vamos a la pesca? Viera que nos traerá una marella. Ya vamos ahorita. ¿Qué pasa en el río? Un solpón que lo vamos a echar. Cállese. El papá pasa toda la noche pescando para agarrar un poquito así. Nosotros un rato que más. Ahí como sale malicia así dentro. ¿Qué decir? Vi que el papá de él una noche entera para agarrar un chirustillo así. Es que no es broma. Hay gente que va a las 10 de la noche y regresa a las 2 de la madrugada. ¿Pero quien tiene suerte? No, pero... 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 No. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a cuevear con carnada. Cueveados los vamos a hacer con carnada. Dicen, pero hay bastantes que confirman que es cierto. Que hasta a veces ponen... Un bocado lo llaman aquí. Que le ponen este... Una carnadita. Una carnadita. Y a veces hasta dos cangrejos vayan en el medio. Agarrados ahí. Y bastantes afirman que es cierto. Pero... El suelo es de todos. No, pero yo iba a poner uno para los 10 días. Un gran machucón me puede dar. Pero llevamos al experto a Brian. Ah, muy bien. Estaba chiquito pescaba ahí. Que tenía como 10 años. Bueno Carlito. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Es muy amable. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Bueno, vamos. Seguimos en la baratina. ¿La soda? ¿Quién se la lleva? No, no, no. Solo el zumo. Gracias. ¿Y la bolsa? Aquí la llevo. ¿Vemos hipotes? Vemos. ¿La soda la lleva? Sí, aquí va. No, 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 no. ¿Entonces? Le he dejado el pase. Fíjate. Cuando me fui a ver el ojo. Estaba salando. ¿Cuánto llevas ahí? ¿Cuánto vamos afuera? Ahorita faltan aquí más o menos unos 3 o 4 minutos. Afuera bichos. ¿Ajuega? Ajuega. Ajuega. Solo voy a guardar mi pistera. El chicle se me pegó. Vamos a los ríos para darme. Tengo tiempo. Ah, sí. Ahí es la famosa bolsa mera. Toda la leña echaron. nos dijo que todos la echáramos la estaba regañando para estos tiempos hacían nortazos y botaban ramas secas en el norte íbamos a traer nuestros leños esta cosa ya va a calentar pero ahorita no estamos andan como algo delicado leños leños antes hacían adobe mas chiquito no, mas cholo no, mas chelito me acuerdo que mi casa era de adobe cuando yo era chiquita y la adobe era chiquita como un poquito mas grande que el ladrillo ah pero esas casas repelladas y bien hechitas verdad y son buenas osea duran pero no llevan hierro si llevan hierro si las que le ponen para que amarren bien para que chile tiene a 40 dolares el ciento esta bien porque el ciento de bloc el ciento de bloc esta ahorita como a 75 o 85 dolares aqui vivian antes mira mira hay unos mangos tan buenos en ese palo recuerdan que en el patio caian todos ah ah aqui vivian gallo antes ahi hicimos una fiesta de los niños de navidad de navidad fue venimos a inventar piñatas y a dar sandwich el es hermano de elba esa gente son bien unidas ellos son hermanos de reina la que vende pan son unas personas yo me pregunto que coge carlitos asi con la incapacidad que tiene deja sin hacer la hamaca y ya sabe donde va donde va a empezar y uno con su ojo bueno dice termine aquí voy a empezar es que el ha desarrollado mucho el tacto porque si se fija el no anda ni intentando para caminar el puerto me dio el cambio exacto el cabal me dio unos 40 es que como ellos tienen todo y vi que me dio una moneda de esas que parecen cora pero son de dólar me la dio y sabía que era de dólar es a seria carlitos es que como le llaman capacidades especiales es que la palabra la palabra discapacidad es incorrecta es discapacidad es discapacidad especial es capacidades especiales esa habilidad no la tiene una persona que no tenga una deficiencia que solo lo aprendimos son mas inteligentes que uno porque desarrollan bastante potencial nosotros a veces no sentimos ni que nos pica un animal y ellos si son desarrollados a mi entrar asi en lugares que nunca he entrado asi me gusta por ejemplo todo el estilo que nunca habiamos venido bueno el no este tampoco cuando fuimos alla a la paz en esa piedrita descansaba yo con mi rollo leña que no aguantaba lo ponia asi el unico lado donde podia porque lo gozaba y de aqui le dabas hasta tu casa yo venia a caminar antes por esta calle se hacen 15 minutos de ida y como 20 de regreso yo tambien una vez uno que se llama roger que estaba haciendo ejercicio nos pusimos a hacer ejercicio juntos yo venia a correr hasta el 15 tengo como una semana no el esta en santa rosa de lima y de aqui y de aqui y de aqui en ese tiempo estaba aquella canción de wisi que decia mi numero telefónico para cuando te sientas sola ay cuanto va boris? 8 entonces nos vamos a despedir porque ya habia empezado el otro asi que nos vamos a ver alla pescando con la gran marea hoy vamos uy mi telefono fue yo si tengo que desarrollar el tacto bueno no olviden una cosa muy importante amar a Dios sobre todas las cosas ponerlo siempre en primer lugar disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien que tienes en la lengua adios